Este domingo 13 de diciembre será un día histórico La agencia espacial de Titiril Ken lanzará al espacio en pocos minutos ¡La pizza más grande del mundo! 31 minutos vuelve a los escenarios con el streaming mundial de Yo nunca vi televisión, su show definitivo ¡Declara la tierra conquistada! Un espectáculo que te pondrá los pelos de punta Te dejará boquiabierto y a más de alguien estupefacto México, boletos por Ticketmaster 31 minutos Yo nunca vi televisión ¡Tienes que verlo!